Bienvenido a una prueba de la regla de diferenciación del producto que establece que la derivada de f de x veces g de x con respecto a x es igual a f de x veces g' de x más g de x veces f' de x. O bien, podemos decir que la derivada es igual a la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función más la segunda función multiplicada por la derivada de la primera función. Para comenzar, si aplicamos la definición de límite de la derivada que se muestra aquí para nuestra función f de x veces g de x, la derivada será igual al límite a medida que h se acerca a cero de, ahora mirando la definición, para f de la cantidad de x más h, observe nuestra función, cuando la entrada es la cantidad de x más h, obtenemos f de la cantidad de x más h, veces g de la cantidad de x más h. Y luego, para menos f de x, para nuestra función cuando la entrada es x, obtenemos f de x veces g de x. Y ahora, para el siguiente paso, vamos a formar una fracción equivalente en una forma diferente sumando, y restando el mismo término en el numerador. Entonces, para el siguiente paso, restamos f de la cantidad de x más h por g de x, y luego sumamos f de la cantidad de x más h por g de x. Observe como esta suma sería cero, entonces esta es una fracción equivalente. Simplemente está en una forma diferente. A continuación, escribiremos este límite de una sola fracción como límite de dos fracciones, donde para la primera fracción usaremos la diferencia de estos dos términos sobre el denominador de h. Y la segunda fracción tendrá la suma de estos dos términos sobre el denominador de h. Pero observando esta diferencia aquí, observe como tenemos un factor común de f de la cantidad de x más h. Entonces también factorizaremos la primera fracción al mismo tiempo. Mirando estos dos términos, observe como tenemos un factor común de g de x. Entonces, nuevamente, también factorizaremos la segunda fracción al mismo tiempo. Entonces, para nuestro primer límite, tenemos el límite cuando h se acerca a cero de, nuevamente, factorizamos el factor común de f de la cantidad de x más h de estos dos primeros términos. Si queremos verificar esto, podemos distribuir aquí para verificar que obtenemos los mismos dos términos que tenemos aquí. Y luego, para el límite a medida que h se aproxima a cero de nuestra segunda fracción, también podemos distribuir g de x aquí para verificar que obtenemos estos dos términos en el numerador original. Y ahora vamos a cambiar la forma de estas dos fracciones escribiéndolas como un producto. Mirando esta primera fracción, observe como, porque tenemos f de la cantidad de x más h multiplicada por esta diferencia en el numerador, podemos reescribir esto como f de la cantidad de x más h multiplicado por esta fracción, que en realidad es el cociente de diferencia para g de x. Luego mirando nuestro segundo límite, nuevamente, debido a que tenemos g de x veces esta diferencia en el numerador, podemos escribir esta fracción como g de x veces este cociente de diferencia, que es el cociente de diferencia para f de x. Ahora observe como tenemos un límite de un producto aquí, así como un límite de un producto aquí. Siempre que tengamos un límite de un producto, podemos escribirlo como un producto de límites. Entonces, para nuestro próximo paso, este límite se convierte en el límite cuando h se acerca a cero de f de la cantidad de x más h multiplicado por el límite cuando h se acerca a cero del cociente de diferencia para g de x. Y luego todavía tenemos más. Y luego aquí tenemos el límite cuando h se acerca a cero de g de x veces el límite cuando h se acerca a cero del cociente de diferencia para f de x. Y ahora tenemos todo lo que necesitamos. Llevemos esta línea a la siguiente diapositiva. Si evaluamos cada uno de estos límites, deberíamos tener la regla del producto. Observe este primer límite, cuando h se acerca a cero, este límite va a ser igual a f de x. A continuación tenemos el límite cuando h se acerca a cero. Este es el cociente de diferencia para g de x que es igual a g prima de x, y luego más el límite cuando h se acerca a cero de g de x. Esto no se ve afectado por h, y por lo tanto, este límite es igual a g de x. Y luego tenemos veces el límite cuando h se aproxima a cero. Este es el cociente de diferencia para f de x que es igual a f prima de x. Y por lo tanto, tenemos nuestra prueba. Esto es igual a f de x veces g prima de x más g de x veces f prima de x. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.